¿Qué tal amigos? Bueno, vamos a comentar un par de noticias en una y es que vamos a comentar cómo le ha ido a Jordi en ese enlazo de sangre después de 30 años que hacía que no estaba en televisión española. Yo la verdad que con respecto a Jordi González, pues me alegro que encuentra cómodo. Es verdad que en los últimos años, en los debates, estaba como un poquito salvamizado. Era como un poco mal hablado, podríamos decirlo así, como demasiado fuera de sí, pero es un presentador que siempre me ha gustado, fuera en el ámbito que fuera, ya fuera en reality, ya fuera en crónica social, en debates que ha hecho mucho en Tremolos y Cristiano, si no recuerdo mal, creo que también estuvo ahí. No sé si como presentador o como también colaborador. Era yo muy pequeño, como habéis visto. Y bueno, también se está hablando y vamos a hablar aquí un poco, os voy a poner el vídeo además, de Julio Iglesias Jr., Julio José Iglesias, que bueno, filtra por qué no fue él a la boda y también se filtra por qué no fue a la preboda, perdón, a la preboda y por qué no fue a la preboda tampoco Isabel Preiler, su madre. Nos vamos a enterar gracias a este programa que, insisto, volvía Jordi González después de muchísimos años a Televisión Española. Las redes dictan sentencia a Jordi González en su estreno en Lazo de Sangre en Televisión Española. Jordi González ha saltado de Mediaset a Televisión Española, debutando como presentador de la nueva temporada de Lazo de Sangre en relevo de Boris Isaguirre, que como sabéis se ha ido a más vale tarde con Adela González en la sexta. O sea, esto es un poco locura, ¿no? Este se ha ido aquí, este se ha ido allí, pero bueno, ya sabéis que es la temporada. Televisión Española ha estrenado este martes 11 de julio una de sus grandes basas para el Prime Time en la temporada estival, junto al Grand Prix y el Puente de las Mentiras. Lazo de Sangre ha regresado con su nueva temporada, cumpliendo cinco años de emisiones. Lo ha hecho además con un nuevo presentador, Jordi González, como nuevo moderador de los debates de este formato que versa sobre las grandes sagas españolas. De esta forma Jordi González ha regresado a la televisión casi dos años después de su desaparición, tras tomarse un año sabático después de conducir los debates de supervivientes, y lo ha hecho en Televisión Española tras abandonar Mediaset. El catalán ha vuelto a la cadena pública donde empezó hace 30 años para ponerse al frente de los debates de Lazo de Sangre, en sustitución de Boris, quien se encargó de comandar las últimas temporadas, en la primera de las entregas, con las que Lazo de Sangre amenizará las noches de los martes este verano. Jordi González ha debutado con un especial sobre la mediática boda, como no puede ser de otra manera, de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, y lo ha hecho moderando un debate que ha contado con rostros como Beatriz Cortázar, Rosa Villacastín, Nacho Bey, Nacho Monte y Susana Uribarri. También han contado con Julio Iglesias Jr., uno de los hermanos de la Marquesa de Griñón. Y ahora sí, vamos a ver este vídeo que, bueno, dejará clara tanto Beatriz Cortázar con la información que tiene de por qué no fue Isabel Pereira a la boda y, además, por qué no fue Julio Iglesias Jr. Yo, sinceramente, la excusa o el pretexto que utiliza aquí, en este caso Julio Iglesias, no termino de creérmelo. Pero bueno, en fin, no sé vosotros. Yo os lo pongo y lo comentamos. A ver, un momento. ¿Cómo que ha sido una semana? ¿Y por qué no fuiste tú a la preboda? Porque es que me quedé dormido. El jet lag. O sea, me quedé dormido. ¿Vosotros pensáis que para algo tan importante, y aparte, que a quién no le gusta una fiesta, ¿no? Con los amigos, con la familia, ¿realmente se quedó dormido? ¿De verdad creéis eso? Vamos, yo me pongo 17 alarmas si hace falta que yo no me pierdo una preboda si estoy invitado y, sobre todo, si quiero ir, ¿no? Y es de familiares, de amigos. En fin, me quedé dormido. Bueno, ¿de verdad? ¿Te quedaste dormido? Sí. ¿Llegabas ese día de Miami? Claro. A ver, si ese día él llega de Miami, llega cansado del jet lag, del viaje, pues bueno, puedo entender que tenga ganas de descansar. En fin, por ahí puede, por ahí puede que me lo crea un poquito, pero bueno, es un poco, es un poco, ¿no? Como, un poco creíble, pero bueno, sí que puede ser un pretexto el hecho de que hubiera venido de viaje de Miami. Y es verdad que son muy pesados los viajes, aunque yo no sé, yo realmente, si pudiera, o sea, si pudiera, si yo tuviera que viajar tantas horas, yo creo, yo creo que dormiría por el viaje, la verdad. ¿Y tu madre, Julio, por qué no fue? Porque tenía vestido. ¿Mi madre? Tenía vestido para esa preboda y no fue. Tenía vestido elegido, eso sí que se sabe. Había pedido un vestido a una diseñadora, Joan Ortiz, y luego no se presentó en esa celebración. Pero ¿por qué? Le daría pereza, no sé por qué. Yo sí lo sé, yo sí lo sé porque me lo dijo tu madre, no porque lo sepa yo. Ah, vale, vale, vale. Dilo, dilo, vea. Porque ella tenía un vestido, efectivamente, yo no lo sé. Hay que ver, Beatriz Cortázar tiene información de todo el mundo, de verdad. Es flipante, ¿eh? Pero al final es lo que tiene ser buena periodista, que da igual sea de quien sea, le coge el teléfono a todo el mundo, tiene el teléfono de todo el mundo, pero eso es porque trata muy bien los temas. Es decir, cuando va a hablar de alguien, trata también a los famosos de decir, oye, esto me lo ha dicho o no me lo ha dicho, ¿cómo me lo puede decir? Que a lo mejor el famoso le dice 17 cosas, pero le dice, solo puedes decir esto y esto, ¿no? Para que me entienda. Y ella es tan buena en ese sentido, de contar justo lo que el famoso quiere que le diga, con ese tacto y esa cosa que al final es verdad que muchos confían en ella, ¿eh? Tanto es así como para contarle esto, ¿no? Que ya sabéis, Isabel Preiler, en esos días de ajetreo, de nervios, con la boda de la hija, con casarse con Íñigo Nieva, que ella no lo puede ni ver realmente, y que le coja el teléfono a algún periodista o le responda, oye, es de los guiar, ¿no? También por parte de Isabel Preiler, que, bueno, ha respondido a las preguntas que me imagino que, claro, recibirá por parte de, no de Beatriz Cortázar, de muchísimos periodistas, recibirá muchas preguntas, y, bueno, a ella sí ha querido responderle, porque sabe cómo trata la información, ¿no? Bueno, Artiz por sí iba a la preboda, pero al final decidieron, y la madre de Íñigo también, que era una fiesta para los jóvenes. Y es lógico, tú te quieres estar con buena cara al día siguiente. Sí, a ver, yo lo veo lógico. Yo me imaginaba, me imaginaba sin que lo hubiera dicho, pero la preboda, la preboda normalmente es como una especie de despedida de soltero o soltera, que aunque se haga un conjunto, normalmente van los jóvenes y tal, y aparte lo que dice Beatriz Cortázar, tú quieres estar bien el día de la boda, tú no vas el día anterior, ni días anteriores a una fiesta que no sabes ni cómo te vas a levantar, ¿no? Bueno, he leído una noticia por ahí que hubo un regalito para cada invitado muy curioso. No me refiero al típico puro, al típico, no sé, las cosas que se suelen regalar típicas, ¿no? Me ha resultado curioso porque ha sido la idea de Íñigo Nieva y es una pastilla antiresaca para el día siguiente. Es decir, que el tío tendrá tantas resacas normalmente porque trabaja en la noche, le gusta la fiesta y tal, que está acostumbrado a tomársela hasta tal punto que le ha dicho, no, no, mi gente tiene que estar bien y nada, los 400 invitados, una pastillita para cada uno, para el día siguiente se la toma y es una pastillita antiresaca para ir eliminando todo ese malestar, ese alcohol y demás, ¿no? Me ha resultado, me ha resultado curioso cuando lo leí y bueno, hasta aquí puedo contaros, ¿no? No sé si os esperaba ahí este programa con Jordi González, que fuera bien, que fuera mal, no sé exactamente si lo habéis visto, si no, si os gusta. Oye, los colaboradores, no me esperaba tener, también aquí en Televisión Española, Beatriz Cortázar, que ha fichado por Antena 3, la verdad que está viendo unas cosas, estoy viendo unas cosas rarísimas que no se había visto nunca. O sea, la misma persona trabajando en dos canetas de Nalavés, es verdad que no tiene exclusividad, mientras que no tenga exclusividad puede hacer lo que quiera, pero bueno, no sé, es raro, es raro. Me sigue chocando verlo, ¿no? Como Pilar Vidal y demás y con respecto a Julio Iglesias Jr., no sé si os creéis lo que ha dicho de que se quedó dormido y por eso no pudo ir a la preboda. A ver si que es verdad que si vienes de un viaje y no has podido pegar ojo en el viaje, pues al final tienes que pegar ojo en casa, ¿no? Pero bueno, lo hubiera comentado de otra manera, no, 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 llegué reventado del viaje y tuve que descansar. Es lo que hubiera dicho yo, ¿no? Más que me quedé dormido, así sin más. Bueno, mi gente, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.